Bueno pues a Frankie López hoy nos tocó venir aquí al restaurante El Rey y vamos a checar qué show por acá. Tenemos dos frutos naturales, tenemos frutos sin maracuyá y también tenemos piña grill, es piña asada. Asamos la piña y hacemos un concentrado, la verdad bastante rico y con centinela blanco. Algo de arandas, es de arandas. Vamos a ponerle un poco de estilo. Y esto es lo que vamos a tomar nosotros hoy, verdad? El día de hoy. Con maracuyá y tequila. Y tequila, fruta rosa, fruta rosa, fruta rosa, maracuyá y el tequila de centinela blanco y el de piña asada. Y centinela. Ajá, perfecto. Miren más eh. El de piña. Ah, qué rico eh. Wow. Estos sí son bebidos. Y este es con tequila centinela. Oh my God. Si tienen la chance de venir directamente, tienen que ordenar algo así eh. Bien, bien rico. Como nunca lo he probado. Wow. A ver, a ver si me comparte acá mi mujer el. Vean, mira. Stinchy. No quieren. Y este es el de frutas rojas, robo. Wow. Que rico eh. Que rico eh. De aquí. Ah, ella me encantó. Esa, esa salsa. Ah, esta riquísima esta salsa. Para cuando venden, la tienen que probar. Si, vale la pena. Riquísima esta salsa. Sí. Está en la salsa. Muy buen provecho. Muchas gracias. Tienes que grabar en el de frutas. Wow, muy bueno. Ahora me toca a mí. El rey. Aliza. Mmmmm. Suena, muchas gracias. Listo. Provecho. ¡Wow! ¿Esa de qué es? ¿Esa de...? ¡Tamarindo hot! ¡Tamarindo hot! ¡Wow! ¡Qué buena! La verdad, cuando vengan... Esto sí es comida aquí en Arandosa Listo. La verdad, muy, muy rico. Vente aquí Mariel, va a probar el otro. ¿El otro de qué es? ¡Búfalo! 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 Para que ella diga que está bueno. Ella es un amante de los... ...alitas. Buen tequila aquí, pues no puede faltar de buena tequila. Vamos a... Estamos disfrutando ahora. Vamos a ver. Aquí llega... El otro es una armunguesa para los ritmos de amigos. Muchas gracias. De nada. Acabo he hecho muchas gracias. Miren nomas eh. Ahora esta es una armunguesa que lo pude ir. Vamos a ver. Qué ricas. Miren nomas el queso en este. Wow. Este si es armunguesa. Regadera. Bueno pues ahora me toca la armunguesa. Me toca a mi. Wow. Si les gustan las hamburguesas. Esta hamburguesa del rey. Muy, muy buena. El queso está buenísimo. Bien, bien rico. Bueno pues a Fricky López la verdad buenísimo este lugar. Por si no han venido aquí definitivamente tienen que venir. porque está buenísimo el lugar. Y el ambiente. A ver Mariel. Está increíble. La comida está buenísima. La comida con los alas. Que es lo mejor. Hasta ahorita. A mi me encantaron las alitas. De tamarindos. Así es que cuando vengan pruebenlas. Porque les va a encantar. Y la misología. O sea las bebidas preparadas están buenísimas. Las bebidas. Las bebidas preparadas. Especialmente con el tequila centinela. Buenísimo. Ahí estamos. Hasta luego. Cuore. 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 Me. uno . Me. No. Te録. Una vez. prevé. Me. Cuore. Gracias por ver el video.